Celularmente, todo nuestro organismo se conforma de células, que dentro de ellas tienen tres principales factores. El núcleo, el ADN y el ARN. Vallejo, empecé explicando el núcleo celular. El núcleo celular es una estructura fundamental que se encuentra en las células acariotas. Es como el cerebro de la célula, controla sus funciones y procesos. Ok, ahora vamos con el ADN, que también se encuentra en el núcleo celular. Jesús, ¿puedes explicar la estructura del ADN? Bueno, yo voy a hablar de ADN y ARN, pero no le voy a decir la estructura. La estructura del ADN, vamos con la citocina, guanina, adenina, timina y nucleo. En cambio, el ARN cambia, cambia solamente en timina. Ahí empieza citocina, guanina, adenina, uracilo y nucleo de ADN. Ahora vamos con el ADN y ARN, los dos son así nucleos. En el ADN encontramos el de esos nucleos y dentro del ADN encontramos el de esos nucleos. Le voy a hablar un poco de ADN. La proteína nitrogenada. Ok. En el ADN encontramos la ADN, la timina, la citocina, la guanina. El ARN es algo similar, pero solo que se va a timina y entra uracilo. Tienen 23 cromosomas. Tienen 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Yo voy a hablar de la proteína nitrogenada. En el ADN encontramos la ADN, la timina, la guanina y la citocina. Aquí se la pueden usar las bases nitrogenadas y la estructura del ADN de doble hélice, como si fuera una cadena de caracol. Como dice acá, guanina se comparte siempre con citocina y adenina con timina. En el caso del ADN, timina se va y entra uracilo. Sería este. En el caso del ADN, timina, la guanina, la guanina y la guanina, la guanina, la guanina se va y wortela. Elgy dejo a la guanina. El Sacro y el Rocío Nº 12. Hay asi Knowles, la guanina, la guanina, la guanina. Gracias.